Estas parcelas ubicadas en Cantón el Cerro de San Simón son algunas de las utilizadas como escuelas de campo por promotores agrícolas con el objetivo de replicar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones brindadas por Acugolfo y CRS. Este día más que todo estamos viendo el fruto de todo ese esfuerzo que ellos han llevado. Comenzaron desde la siembra de maíz, todo el manejo y ahorita que ya la parcela ya está comenzando en elote. La idea que se hace esto es para que ellos vayan a través de la observación, ellos se vayan convenciendo cada vez más cuál es el camino a seguir en la agricultura. Ahorita es más una agricultura de conocimiento. La idea es de que el conocimiento quede en la comunidad. Las instituciones estamos de paso, no así los productores. Ellos van a permanecer siempre produciendo acá en la zona. Cientos de productores están siendo beneficiados con la formación de buenas prácticas agrícolas, quienes han podido observar los beneficios de estas. Bueno, productores, ahorita tenemos casi atendiendo alrededor de 500 productores en promedio. Promotores que están liderando estos grupos de productores hay alrededor de 87, toda esta zona desde San Antonio del Mosco hasta llegar a la parte de Chilanga. Hay productores que pasaron su proceso de capacitación y ya hoy son promotores agrícolas que ya están replicando las buenas prácticas. Uno de los promotores que ha replicado sus conocimientos en la comunidad es don José Díaz, quien esta mañana fue partícipe de la gira de intercambio de experiencias. Claro, nos ha venido a innovar porque en primer lugar, digamos, una parcela con buenas prácticas agrícolas, el grano es más uniforme, tiene más peso. Por supuesto, también hemos logrado sacar de 18 a 24 quintales por manzana. Cuando hemos venido trabajando de una forma tradicional, que se han sacado de 12 a 14 quintales. O sea, tenemos una mejor producción y también como agricultores hemos aprendido a poder sacar costos de producción. Además de incrementar la calidad y cantidad de producción de los cultivos, otro de los objetivos de Acugolfo es la protección de los mantos acuíferos. Uno de los productores beneficiados es don Siriaco Martínez, quien asegura que el aprendizaje ha sido bien aprovechado. Nosotros antes siempre trabajábamos tradicional, sembrábamos bruscamente, sembrábamos más semillas que lo que cosechábamos. Ahora en día, con los aprendizajes, hemos aprendido que las fertilizaciones se invierten menos. A veces uno dice que se gasta más tiempo, pero es lo contrario. Es lo contrario. Nosotros, lo poco que hemos aprendido, esperamos ponerlo en práctica para obtener un desarrollo mejor dentro de la familia y dentro de la comunidad. Desde el mes de junio se inició con las capacitaciones a los promotores de nuevas prácticas agrícolas, quienes han aprendido temas como control de plagas y enfermedades, grano más uniforme y manejo de cobertura. Con imágenes de Johnny García, Edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.